a la misma medida en que su acción es más solapada. De hecho, y aquí podríamos adelantar una observación que ha hecho David Harvey en la red historia del neoliberalismo, no es extrañarnos que el desarrollo del liberalismo y la consiguiente neoliberalización de la sociedad exija cada vez más estrategias violentas y lógicas de dominación para obtener el consentimiento. Cuestión evidente en la actualidad. Un consentimiento que las propias contradicciones del proceso de neoliberalización tienden a fisurar. Esto explica, entre otras cosas, la relación instrumental que la gubernamentalidad liberal establece con la democracia. Donde ésta algunas veces sirve y otras veces no. En síntesis, estamos frente a tres elementos que caracterizan la gubernamentalidad liberal a lo largo de su génesis. La producción de libertad, en primer lugar, los dispositivos de seguridad, en segundo término, y en tercer lugar, una lógica de dominación y control creciente. Sin embargo, más allá de estos rasgos generales que hasta aquí he descrito, existe, como ya anunciaba, una génesis de la gubernamentalidad liberal. Unos desplazamientos, unas discontinuidades, que explican cómo esta gubernamentalidad liberal del siglo XVIII, siglo XIX, ha llegado a articularse en nuestro presente, su rostro, su apariencia. Esta genealogía específica del liberalismo desde el siglo XVIII y XIX en adelante hasta el presente, podríamos presentarla en cuatro escenas, en cuatro momentos. El primer momento corresponde, evidentemente, al liberalismo clásico. Al liberalismo clásico, a su doctrina, corresponde atribuir sin duda la definición del problema de cómo limitar la acción estatal para permitir la libertad económica. La solución implica, como bien sabéis, un cuestionamiento a toda forma de intervención, la estrategia de un laissez-faire, de un dejar-hacer, que supone considerar al mercado como un dato de naturaleza. En este contexto, el homo economicus, es un concepto básico de esta nueva razón gubernamental. Él, precisamente, es aquello que no hay que tocar. Desde la acción gubernamental. Lo cual no quiere decir que el homo economicus sea pensado autónomamente como un sujeto racional que impone su voluntad en el orden económico. El homo economicus sería un sujeto movilizado por el interés que opera dentro de una totalidad que se le escapa. Totalidad que posee una mecánica y que funda la racionalidad de sus decisiones. En tal sentido, por ejemplo, este homo economicus produce involuntariamente una ganancia para nosotros en sus acciones egoístas. La mecánica de esta totalidad que se le escapa a los homo economicus es lo que se ha dado a llamar la mano invisible. ¿Qué significa que esta mano ordenadora sea invisible? Primero, que en tanto cada uno de los actores económicos es ciego a la totalidad del proceso, puede asegurarse la ganancia colectiva, que no prime uno sobre otro. En segundo lugar, esta idea de la mano invisible asegura o aseguraría que el poder político no puede ni debe intervenir en la mecánica de intereses que la naturaleza ha puesto en el hombre. Este poder no puede totalizar los elementos económicos y combinarlos de manera artificial y voluntaria. Es decir, no existe una mirada desde arriba. Hay una suerte de carácter incognoscible de la totalidad del proceso que niega la existencia de un soberano económico y que, de fin de cuentas, funda la propia racionalidad económica. De hecho, precisamente, el modelo de planificación y el socialismo intentaron, durante décadas, romper con esta maldición del liberalismo, de que no es posible una soberanía económica. Estos hombres económicos sometidos a la mecánica invisible de la mano económica se sitúan, entonces, dentro de un conjunto de un nuevo dominio o campo que es característico del arte liberal de gobernar, que es el concepto de sociedad civil. La noción de sociedad civil opera dentro del discurso liberal, del liberalismo clásico, como una noción histórico-natural que viene a representar la supuesta existencia de un lazo entre los individuos más allá de la esfera del Estado y del mercado y que, por lo tanto, permite regular la crítica al Estado del discurso liberal en nombre precisamente de los supuestos intereses de la sociedad civil. Y también, lo que es más interesante, le permite al discurso liberal realizar una suerte de crítica, una aparente crítica al mercado en virtud de las compensaciones que demandaría la sociedad civil. Desde esta perspectiva, la noción de sociedad civil opera en el discurso liberal como una suerte de herramienta con un doble rendimiento y en esta segunda faceta de este doble rendimiento permita al liberalismo parecer reflexivo a su propia acción. Ahora bien, la doctrina del liberalismo clásico, como seguramente lo sepáis, pierde autoridad a lo largo del siglo XX a manos de las teorías keynesianas y la defensa del Estado de bienestar. Sin embargo, encuentra su reactivación, una reactivación en cierto sentido episodica, a finales de la Segunda Guerra Mundial con un movimiento político y económico que se desarrolla en la Alemania de la posguerra y que es conocido como ordo liberalismo. El ordo liberalismo correspondería de alguna manera a esta segunda escena de una genealogía del neoliberalismo. El ordo liberalismo es una suerte de versión inicial básica de lo que nosotros conocemos como el neoliberalismo americano. Como digo, el ordo liberalismo nace en el contexto de las estrategias de la administración económica alemana a partir de 1948. Hay una serie de figuras que son muy importantes aquí en el pensamiento económico-político como Walter Euken, Franz Bond, Alfred Miller Armag o Virgen Roboter. Mientras el liberalismo clásico parte, como lo hemos visto, de la existencia de un Estado legítimo que funciona y al que corresponde limitar para así salvaguardar la libertad económica, el ordo liberalismo introduce una tesis inédita que es partir de la inexistencia del Estado, de la ausencia de legitimidad histórica y jurídica del Estado. El problema entonces va a ser cómo hacer existir el Estado desde la libertad económica. Así pues, para el ordo liberalismo el mercado tendría un poder de formalización del Estado y de la sociedad. Foucault en los cursos que he mencionado del Colegio de France se detiene, como digo, concretamente en el análisis de esta experiencia en lo que es la fundación del Estado alemán de la posguierta. Aunque sin duda esta idea de un mercado formalizador del Estado probablemente tenga otro ejemplo significativo en lo ocurrido en el Chile del final de los 70 cuando la dictadura de Pinochet entra en esta relación con justamente el movimiento neoliberal de Chicago. El objetivo en esta nueva racionalidad gubernamental sería entonces fundar la legitimidad de un Estado a partir del espacio de la libertad económica. Asimismo, mientras para el liberalismo clásico lo esencial es el intercambio entre los hombres económicos y la ausencia de intervención de terceros que impidan esos intercambios siendo el valor principal la equivalencia la simetría de las interacciones para el ordo liberalismo lo esencial está en la competencia. Este es el mecanismo que asegura la racionalidad económica y por lo tanto el valor principal ya no es la simetría sino la desigualdad. Del principio de la competencia no es posible deducir el laissez-faire que caracteriza la concepción ingenua del liberalismo clásico del mercado como un dato de naturaleza. La competencia no es un fenómeno natural es un principio de formalización que tiene una lógica interna y que posee una estructura propia. La competencia requiere de condiciones es preciso hacerla posible por lo tanto se precisa de intervención. Para comprender la singularidad de esta intervención hay que observar que en el ordo liberalismo desaparece la distinción clásica del liberalismo entre acción gubernamental acción de gobierno y acción del mercado con sus tensiones y relaciones problemáticas entre sí. Se produce entonces una superposición completa de la política gubernamental y los mecanismos de poder ajustados a la competencia. Es decir se gobierna activamente para el mercado y es este el que define las acciones gubernamentales. hay por lo tanto un intervencionismo permanente multiforme cuyo propósito es hacer posible una economía de mercado es decir que la dinámica competitiva se extiende es decir la creación producción de mercados. Esto significa intervenir sobre la sociedad misma en su trama y su espesor formalizando la sociedad según el modelo de la empresa es decir hay que reconstruir al homo económico ya no como hombre de intercambios sino como hombre empresario. así pues la intervención gubernamental bajo la doctrina ordo-liberal tendrá un doble caíz será discreta en el nivel de los procesos económicos mismos es decir favoreciendo las tendencias características del mercado pero será masiva en otro nivel cuando se trata de una serie de factores sociales que deben hacer posible la economía del mercado en el caso de esta intervención masiva los ordo-liberales entienden que se trata de intervenir sobre las condiciones más fundamentales de existencia del mercado en lo que ellos denominan dentro de la doctrina de este análisis ellos denominan el marco el marco es una noción fundamental en el pensamiento ordo-liberal y que posteriormente de hecho Milton Friedman también retoma el concepto de marco el marco del mercado ¿qué es el marco? el marco contiene todo lo que nos surge de manera espontánea en la vida económica y que sin embargo la hace posible los seres humanos y sus necesidades los recursos naturales la población las estructuras mentales etcétera etcétera de este modo el ordo-liberalismo exige lo que podríamos llamar una política de la vida una política orientada a la producción de factores necesarios para el funcionamiento de la sociedad y la subjetividad de acuerdo a las reglas del mercado de hecho de estos factores como digo un factor central es la vida misma de los seres humanos esta política de creación de condiciones para el funcionamiento del mercado determina la multiplicación de la forma empresa dentro del cuerpo social hasta alcanzar incluso a la propia subjetividad se trata de ser empresario de uno mismo se trata del imperativo de la autogeneración